Y desde la publicata más guapachosa En el Estado de México Escúchalo bien Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se me enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se me enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer So, 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 so Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Escúchalo bien Escúchalo bien ¡Exacto, maguey! ¡Gracias! ¡Gracias! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Y echame un charge Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermented peroischerla no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermer Haz el corazón Enfermerよね ¡Gracias! ¡Gracias!